¡Suscríbete al canal! ¿Hasta aquí se entiende? Sí, profe. Sí, está sencillo. Todo clarísimo. ¿Puedes repetir, profe? Matías, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Matías. Hola, hola, profe. ¿Cómo que cosa? Sí, profe. Toda razón, A sobre B es una constante. Le igualamos acá. Tanto A sobre B como B sobre C. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Hasta aquí? ¿Después qué hicimos? Despejamos el valor de A. Ah, ya, ya, entendí, entendí. El valor de A y después, pero como tú quieres todo en función a A y C, este valor de B está en función de A nada más. Entonces lo reemplazamos aquí para así relacionar A con C, ¿ok? Eso es todo. Y ahora vamos a sustituir el valor de A acá. ¿Sí? Eso es todo. Vamos a sustituir aquí lo siguiente. 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 Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Bueno, muy sencillo. Se queda que C al cuadrado más C es igual a 12. Muy bien, aquí puedo sacar algún término común, ¿puedo hacer algo acá? Ah, ya sé con C. ¿C con C, profe? Sí con C. Claro, o sea, tú se acuerda que usted saca factor común, ¿sí o sí o no? Claro. Claro, yo se coloque factor común, factor común, C, entonces, nos va a quedar, nos va a quedar de la siguiente forma, C, paréntesis, A cuadrado, ¿más cuánto? Más 1. Y eso es igual a 200. A ver, profesor, ¿hasta aquí se entiende? Sí, profe. Ok, ok. Sí, profe. Más o menos, profe, más o menos. Sí, pues todo un poco. Todo bien, todo correcto. Fíjense, muchachos. Ahora, hay un gran detalle, hay un gran detalle. El para Miguel. Como le están pidiendo calcular el mínimo valor de la tercera proporcional, están pidiendo el valor de C. C por esto es un producto, ¿sí o no? Esto es C por algo, ¿sí o no? Hasta aquí se entiende. Sí, así es. Yo puedo descomponer el 200 para que también sea un producto. ¿Puedo también descomponer el 200 para que sea un producto? ¿Puedo hacer una descomposición canónica del 200, muchachos? A ver, vamos a... ¿Puedo hacer la descomposición, profe? Sí, puedes componer el 200. O sea, dividir, muchachos. Vamos a colocárselo aquí, ¿se acuerda? ¿Cómo hacía esto? 200. A ver, vamos a dividir. Entre 2, ¿cuánto le queda? Ah, eso ya. ¿Sí se acuerda? Ya. A ver, aquí le queda 100. Claro. Entre 2, 50. Entre 2, 25. Quinta, sí. Bueno, 5, ya usted sabe cómo es el tema. Aquí le queda 100. Y luego el otro se multiplica. Sí. Claro. A ver. ¿Por qué producto me da 200? Bueno, profesor, o sea, puede ser 8. ¿Sí o no? 8 por cuánto? Por 25 y me da 200. O puede ser 2 por todo esto. Pero se están pidiendo el valor mínimo. ¿Por qué está como mínimo, como un mínimo ahí? Para relacionarlo. Mira, le voy a hacer las relaciones de cómo conformar 200. Tú el 200 nos puedes... 225. ¿Cómo 2 por cuánto? 2 por toda esta cantidad. 2 por 2, por 5, por 5. Esto es 127. 2 al cubo. 2 al cubo, el 2. Pero ya va. Escuchen, escuchen, escuchen. 2 al cubo es 8, profe. A ver, tío. Y tú, profe. Como es un producto, debo encontrar un valor multiplicado por otro valor, me da 200. Pero tiene que tener relación. La primera forma puede ser este primer 2 por este 4 por 25, que sería 100. Otra relación puede ser 4 por 50, ¿no? U otra relación puede ser 8 por 25, ¿sí o no? ¿Hasta aquí se entiende? ¿Sí? O sea... Profe, sí, no sé entender. El valor... Ah, ok. A ver. Sí, yo también estoy hablando un poquito, pero... Este sería la letra C. Ajá. Entonces, mi primer número debe ser la C. Este. Ya. Me están pidiendo el mínimo valor. Ajá. Ok, ahora, todo este señor, todo esto que está aquí, debe ser todo esto. Ya entendía. Ok, entonces debemos encontrar. Si el valor de C vale 2, entonces K cuadrado más 1 debe ser 100 o 50 o 25. ¿Ok? O sea que C va a ser 2, 4 u 8, porque hay los 3. Exacto, pero la idea es que se cumpla. ¿Y dónde se queda el 1, profe? Ajá, es una buena pregunta. O sea, va a ser una ecuación parecida a la de C entre paréntesis K cuadrado más 1. Mira, mira, date cuenta de esto. Vamos a irte con pruebas. Cállate, Otto. Mira, si C vale 2, entonces K cuadrado más 1. Debe ser 100. Ya. A ver, eso se comprueba. Eso se comprueba en realidad. O sea, K cuadrado debe ser entonces, esto sería 99. Y la raíz de 99 tiene raíz exacta. No creo. Entonces, no. A ver, si C vale 4, tengo entonces K cuadrado más 1. Más 1 es igual a 50. 50. 50 menos 1 es 49. Ajá. Ah, sí, tendría 7. Ajá. Entonces, aquí se cumple, mira. Ajá. Ahí está, ve. Ahí está. Entonces, directo sería 7. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! Entonces, tú puedes... ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Oh, oh, oh, oh! Otro, 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 otro. Tranquilo, tranquilo. No, profe ese. Voto eres el impostor, ¿no? Le digo, profe. El impostor. ¿Qué vale? ¿Qué vale, soy? Tranquilo, tranquilo. Córdoba, tranquilo. Entonces, en fin. Podemos decir que el mínimo valor de la letra C en realidad es 4, y el valor de K sería 7, para que se pueda cumplir. ¿Sí se entiende? ¿Quieren que repasemos todo para volverlo a hacer? ¿Quieren que repasemos todo otra vez? ¿Apí no voy a decir? ¿No? Sí, sí, yo me perdí un poquito. Sí, profe. Ok, vamos a repetirlo otra vez, no se preocupen, vamos a hacerlo paso por paso. Estoy un poco por la luna, profe. A ver, tenemos una proporción geométrica continua, A sobre B y B sobre C, perfecto. Me dicen que la suma de esos términos extremos, o sea, los extremos, muchachos, A más C es 200, ¿hasta aquí estamos perfectos? ¿Sí? Simón. Luego, como sabemos que A sobre B es igual a K, y B sobre C es igual a K, entonces de aquí podemos pasar esta vez multiplicando, mire. Me queda entonces que A es igual a B por K. ¿Hasta aquí bien? Y también podemos decir que la B es igual a C por K. ¿Hasta aquí estamos perfectos? Simón. Ok, pero como queremos relacionar la A y la C, yo no puedo colocar aquí que A es igual a B por K, porque tendría aquí BK y no tiene sentido. La idea es que tenga solamente A y C, pero ¿qué puedo hacer? Yo sé que aquí está la B, entonces de esta expresión puedo despejar la letra B para luego reemplazarla aquí. Eso fue lo que hicimos, despejamos el valor de B, esta K que está multiplicando a la B pasa dividiendo a la A y te queda B igual a A sobre K. Y este resultado es el que vamos a reemplazar aquí, en vez de colocar B, colocamos A sobre K. ¿Hasta aquí bien? ¿Sí se entiende? ¿Hasta aquí? Sí. Sí, profesor. Esta K que está dividiendo a la A pasa multiplicando al C, pero ya este C tenía una K. Y recordemos, multiplicación de bases iguales. K al cuadrado. Claro, o sea, K, que es K al cuadrado. Muy bien. K al cuadrado, iguales, exponentes de suma. Correcto, listo. ¿Hasta aquí estamos conscientes? Así es. Listo. Luego, este valor de A, muchachos, fíjense que está en función de C. Ah, entonces podemos reemplazarlo aquí. Eso fue lo que hicimos. En vez de colocar A, colocamos C K al cuadrado más C. Y aquí sacamos el factor común. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Bien. Listo. Dime. Una pregunta. ¿Por qué A y se suma más C y se iguala a 200? Ajá. Esa es una buena pregunta. Fíjate. Acuérdate que en la parte anterior teníamos que A más C es igual a 200, ¿sí? Por el enunciado. ¿Te acuerdas? Por el enunciado. Voy a colocarlo aquí. Aquí. Aquí te dice. La suma de términos extremos es 200. Es decir, A más C es 200. Aquí. Esa es como la condición. Pero sabemos que el valor de A, ¿cuánto es? Es C K al cuadrado. Entonces, eso es lo que reemplazó aquí. En vez de colocar A, coloqué C al cuadrado. ¿Mejor? ¿Sí, mejor? ¿Luciana, sí? ¿No? Claro, esto no es un reemplazo. Eso. Bueno, luego aquí nos dimos cuenta, muchachos, que tenemos una hacia aquí y una hacia acá. Entonces, por factorización sacamos factor común. Y nos quedó así. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Sí, bueno. Ok, entonces, aquí esto, muchachos, para que como que le agarren el juego. Si yo te digo lo siguiente. A ver, vamos a hacer lo A en general. Luego quedó esto como un producto, ¿no? Luciana, si yo te digo, por ejemplo, esto. Tengo un producto de A por B. Y eso es igual a 20. Y yo te digo, A y B son números consecutivos. Calcule el valor de A y el valor de B. ¿Sí? Pues eso, ya esto ya fue. No vale, no se preocupe. Mire, el 20 está compuesto por qué números? Que sean consecutivos. El 20 está compuesto por cuáles números. ¿Por cuáles números se componen, muchachos? Muchachos. 4 y 5. 4 y 5. 4 y 5. Listo. 4 y 5. Entonces, ¿cuánto vale A? 4. ¿Y cuánto vale B? 5. Ajá. ¿Esto se lo entendieron bien? Pero también podría ser 5 por 4. También. Claro, pero bueno, está bien. Puede ser que sea consecutivo. Puede ser que sea consecutivo. Primero el 4 fue el 5, pero está bien. Ahora, ya que se entendió esa idea, aquí pasa lo mismo. Nos queda una expresión que sería C por K cuadrado más 1 igual a 200. Ah, ¿qué hicimos primero? Descompusimos el 200 y empezamos a buscar las formas que con el valor de C, que sea el primer número, y el valor de K cuadrado más 1 sea el segundo número. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos relacionando poco a poco. Todo este señor, o el 200, es la combinación de todos estos productos. Entonces, el primero, 2 por todo esto, que sería 100. El segundo sería 4 por todo esto, que sería 50. Y el último sería 8 por 25. Entonces, fuimos probando. Si mi C, C sería el primer numerito, C vale 2, entonces, ¿cuánto vale K cuadrado más 1? Debe valer 100. Entonces, despejamos el valor de 100 y obviamente la raíz de 99 no es exacta. Entonces, no. Después probamos. Ah, segundo número, 4 por 5. ¿Cuánto vale C? 4. Entonces, ¿cuánto debe valer K cuadrado más 1? Entonces, comprobamos. Ah, si C vale 4, entonces K cuadrado más 1 es igual a 50. Ah, le pegamos la K y hacemos un resultado de 7. Entonces, sí debimos entender que sí tiene sentido esto, que 8 por 50 es el valor de 200 y entonces la letra C vale 4. ¿Sí? Claro, sí cumple. Sí, sí. Más claro, mejor. Entonces, ahora hay que hacer A que vendría a ser CK y K vendría a ser 7. Y tendríamos que hacer 7 por 4 más 4, ¿no? Sí, correcto, correcto. Pero igual nada más te pidió el mínimo, el mínimo valor. Entonces el mínimo valor sería nada más 4. ¿Cuál sería el máximo valor, profe? Bueno, mira, prueba. 8. 8. 8. 8. 9. Aunque también puedes relacionarlo, ojo, 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 ojo. También puedes hacerlo a la inversa. También puedes hacerlo a la inversa. En vez de ser aquí el 8, que es 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 el 8, o sea, Ah, entonces es 100. O sea, cuando te dices máximo tengo que buscar el primer término, digamos, y eso define si es máximo mínimo. Claro, exacto. Ah. Tú no vas a entender por el número, si es más pequeño o es más grande. Ya lo capté, ya. Eso, eso. Ahora tomar la foto. Claro, tienes que tener cuidado. Si le pide el máximo, entonces sería 100. Entonces tú tienes que despejar el color de acá, y acá te da uno, que te tiene sentido. Claro. Ahora todo tiene sentido. Claro, listo, listo. ¿Puedo borrar? ¿Puedo, podemos pasar a... No, pero eso es el espacio. Ok, ahora un description, háganle capture para pasar al siguiente. Profet, este es todo un poco bien difícil, ¿verdad? Sí, sí, ¿no? Como se nota que los tiempos difíciles están por venir, ¿no? Están, bueno, totalmente. Por eso es que no quería hacer la práctica hoy, porque si no, no me imagino. ¡Uh! Sí, por eso es que no. Bueno, creo que podemos... Ya sí, profe. Ok, listo. Este es el segundo ejercicio. Vamos a hacer el tercero, ¿ok? Vamos a... Uy, uu, uu, que me tranquilizas. Vamos a hacer el tercero. Haya ok. Chévere, fe. Más rato me cuentas. Ok, ok. Ok. Pero recuerden que es de la página, muchachos, página 89. Muchachos ahora me dicen la razón. Geométrica, sí, no. Geométrica. Eh... De dos números. Es tres cuartos. Tres cuartos. Y los dos tercios. Ahí, aquí está. Tres mil dos tercios. Y es su producto. Su producto. Es... Mil ciento cincuenta y dos. Y calcula... Vamos a apilarlo un poquito más. Y es un poco mejor. Calcula la suma de cifras. Cifras mayor de los dos. Ok. Lo vamos a entender. Está bien copiado. La razón geométrica de dos números es tres cuartos. Y los dos tercios. A los dos tercios su producto es tanto que... Vamos a hablar así. Muy bien. Eh... ¿Qué podemos plantear aquí, muchachos? ¿Qué ideas? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Qué es lo primero que me dicen? Una razón geométrica. ¿Cómo es una razón geométrica, muchachos? ¿Cómo es una razón geométrica, muchachos? Los dos números del centro son iguales. No, chico. Esa es una proporción geométrica constante. Ah, no. Continua. La razón geométrica es A sobre B, muchachos. No es nada. Ya. ¿Y eso es igual a cuánto? ¿A cuánto? ¿A cuánto? ¿A cuánto? ¿A de dos números es? ¿Tres cuartos? Sí. ¿Tres cuartos? No sé. ¿Doménico? Ya. Entonces... ¿Los audífonos tienen micrófono? Abrete, escuchamos. Sí, sí. Estoy atento, profesor. Si tú no le querías hacer una pregunta. Listo. A ver. Pero recordemos que todo esto es igual a K. Entonces tú puedes decir, ya va. Entonces A está relacionado con 3 y está relacionado con K. Muy bien. Entonces en realidad mi A va a ser igual a ¿quién? A 3K. Y mi B va a ser igual a ¿quién? A 4K. ¿Aló? ¿Sí? ¿Vamos bien? No sé, vamos bien. Sí, sí. Vamos bien. ¿Qué otra cosa me están diciendo? ¿Qué otra cosa me están diciendo, muchachos? Ajá. ¿Qué? Que el producto... Que los dos tercios... Los dos tercios... ¿De quién? ¿Del producto? ¿De qué producto? De A. ¿Por cuánto? Por B. ¿Es igual a quién? 1.152. Ya a 1.152, usted ya lo sabe. Ahora, ¿qué puedo hacer aquí, muchachos? ¿Qué puedo hacer aquí? Primero, necesito saber el valor de K, ¿verdad? Para poder saber cuál es mayor y cuál es menor, ¿sí o no? Bien. Entonces vamos a reemplazar, vamos a sustituir. Debemos sustituir el valor de A y B. Y despejar K. Entonces vamos a colocárselo aquí. ¿Qué forma nos queda? Muy bien, nos va a quedar que dos tercios... ¿Se me van siguiendo o no? ¿Cuánto va a ser A? ¿Cuánto va a ser A? 3K. ¿Cuánto va a ser B? Por 4K. ¿4K? 4K. Y al final eso va a ser igual a 1.152. Listo, listo. Bueno, al final... ¿El 3 con el 3 se pueden simplificar ahí? Claro, hombre, claro. Dímelo cantando. Tienes aquí, 3 con 13 va. Y bueno, nada. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Bueno, tendremos 2 por... Aquí tenemos 2 por 4 es 8. Tenemos 8K. ¿K por K cuánto es? Cuadrado. Claro. Cuadrado. Cuadrado. ¿Ven qué es KK? Entonces me queda esto. Claro. A ver, ¿ahora qué puedo hacer? Sacar la red cuadrada de... Ah, sí, la red cuadrada para sacar el 2. No, no, no. Primero se dividía, ¿no? Primero debería dividir, ¿no? Porque siempre es el señor que está ahí. Así es. Yo puedo tener aquí esto, K. ¿Va a ser igual entonces a cuánto? Bueno... ¿12 sobre 8? Claro, 12, 152 sobre 8. Y eso creo que sí tiene. Mitad tiene, cuarta tiene, octava también tiene. Entonces le queda esto. 144. 144. Esto lo hace más rápido con la calculadora. Claro, vale. ¿Y ahora qué hacemos? La red cuadrada de 144. ¿La red cuadrada cuánto es? 12. Ya está listo, 12. Si tienes el valor de K, que es 12, ¿qué están pidiendo? Calcula la suma de cifras del mayor de los números. Bueno, ¿qué vas a hacer? 4 por 12, ¿no? Claro, calculas el valor de A y el valor de B. Listo, ya lo tienes. Claro, ¿ves? Este estaba más easy, ¿no? Estaba más sencillito. A ver, easy. A va a ser 3 por 12. Bueno, se lo voy a colocar aquí todos por si acaso. Entonces... Easy, easy. Y A va a ser igual a 36. Y si tenemos el otro, sería B es igual a 4 por 12. ¿Y qué te están pidiendo? Bueno, piden la suma de cifras del número mayor. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es 4 más 8? Claro, 4 más 8. ¿Cuál es 12? Ese sería el mayor. Entonces, sumando sus cifras... Cifras, dos cifras... 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 A ver... Dos cifras... Me va a quedar... 4 más 8. Y al final, mira... Dos. ¿Complicado esto? No. Está sencillo, muchachos. Está sencillo. Esto ya no... No queda nada de otro, ¿ok? Ya tomaron fotos, tomaron description para poder hacer el tercero. No, no, no. Sí, profe, sí, sí, sí. Profe... Que no... El tercero... Momento, profe, momento. Que sí. El tercero sí es un poquito complicado. Voy a... Por lo menos darle una pequeña introducción, ¿ok? Voy a... No, güey, no. Este... No... No es tan elemental, así que digamos... El cuarto... Este... ¿Ya puedo ahorrar? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, vamos... Ya, se me dicen que ya, eso es ya. Vamos a ahorrar aquí. Y vamos... Ahí estamos bien de tiempo. Uy, no, ya nos quedan nada más tres minutos. Qué bárbaro. El cuarto ejercicio... Eh... Cuando dicen así, una expresión. Entonces, vamos a colocar esto. Eh... 32... 32... 32... 32... Sobre b... Es igual a b sobre c... Como que son constantes. Le voy a poner... Sobre 4... Es igual a 4e. Y eso es igual a... Entonces, me piden... Ahí el valor de... D más C más C. Ahí el valor de... D más C más C. Ok. Bueno. Para empezar... Debemos aquí relacionar... Debemos relacionar... Todo esto, muchachos. Todo esto. Pregunta... Pregunta... Si yo multiplico... Este... 32 sobre b... Por b sobre c... ¿Se me simplifica algo? ¿Aló? Muchachos... ¿No me hicieron? ¿Qué dijo, profe? Si yo multiplico... Si yo multiplico... Este primer... Digamos, esta primera fracción... Por esta segunda fracción... ¿Se me simplifica algo? La vez. Muy bien. Si multiplico... Esta primera... Esta segunda fracción... Por esta tercera fracción... ¿Se me simplifica algo? La sé. Claro, señor. Entonces, usted tiene que entender esto. Fíjense. Vamos a plantear... A plantear... A plantear... A plantear... El producto... Producto... De las tres... Primeras fracciones. Pero una pregunta... Cada fracción está igualada a K. ¿Sí o no? Sí, es verdad. Bueno, entonces... Si multiplicas... Tres veces K... ¿Cuánto te va a quedar? K, la tres cal... K, la tres cal... Eso es correcto, señor. Eso es correcto. Ya con esto... Te puedo terminar el ejercicio. Con eso... Con usted... Puedo terminar el ejercicio. Vamos. K al cubo. ¿Por qué? Porque obviamente... Cada uno de ellos es K. Y se multiplican los tres. Sería K por K por K. Sería K al cubo. Entonces, bueno, aquí te significa... Cada uno de ellos. C con C. Y con B. Y obviamente... Este 32 es entre... 4. Y al final le queda... Aquí le queda 8. Aquí le queda 8. 8. Entonces... 8. 8. Es igual a la cara a cubo. Ajá. Entonces... ¿Cuánto vale K? 2. Listo. Bueno, ahora... ¿Qué le están pidiendo? Ahí es el valor de cada uno de ellos. Bueno, vas a igualar... Este... Con K. Luego igualas... Este... Con K. Y luego igualas... Este con K. Y bueno, tú calculas ahí... Cada uno de ellos y ya está listo. ¿Sí se entiende? Lo más complicado es el valor de K. ¿Ok? Ya lo demás está sencillo. Ah... Bueno, ya está. Va a despejar de ahora cada una fracción... Va a despejar de cada fracción... Igualando cada una por separado, ¿sí? Igual a cada una por separado... Y ya cálcula el valor de K. Bueno, muchachos... Creo que ya... A ver... Ahora sí estamos... De... De tiempo... ¿Hasta aquí se entendió? ¿Está todo claro? ¿Cómo, profe? ¿Está todo claro? ¿Hasta aquí está todo claro? Todo clean, profe. Todo tranquilo. Listo. Terminenlo tranquilo. Igual yo les compartiré algunos ejercicios... Relacionados por el... Por el... Por el Cubicol... O si no, por el grupo de WhatsApp que se tiene... Para que usted practique. ¿Ok? Bueno, no me puedo esperar... Sin antes agradecer... A todos los participantes... Gracias, Domenico. Gracias, Katy. Gracias, Kevin. Gracias, Adriana. Gracias, Alina. Gracias, Alina. Gracias, Cristian. Gracias, Yosí. Gracias, Jorotán. Gracias, Yosí. Gracias, Luciana. Gracias, Matías. Gracias, Priscila. Gracias, Larrey. Gracias, Samuel. Cuento. Ríete como un buen humor. Gracias, profe. Gracias, Lomira. Bendiga, muchachos. Que tengan feliz fin de semana, muchachos. Cuídense mucho. Igualmente.